Y así pasan los días y yo desespero Y tú, ¿dónde está el dolor? Quizás, quizás, quizás If you can make it more now You'll never get started And I don't want to wonder Baby, body made a broken body So if you really love me, say yes But if you don't care, confess At least don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps If you really love me, say yes Respondes, quizás, quizás, quizás But we'll never ask you And then I'll ask you over Again, do all the answers Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que me lo quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Que tú, tú contrasando Quizás, quizás, quizás Perhaps, perhaps, perhaps Perhaps, perhaps, perhaps Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!